Ahora, el minuto informativo. En su cuarto día de paro laboral, trabajadores del sector salud realizaron una marcha por las calles de Villahermosa para exigir el pago de sus prestaciones. Revelan líderes sindicales de salud que el gobierno del estado solo cuenta con el 50% del adeudo que mantiene el gobierno a los más de 13.000 trabajadores de salud. Alfonso Romo, próximo jefe de la oficina de la presidencia, aseguró que la economía mexicana podrá crecer a un ritmo de 4% anual en el próximo sexenio. Otra vez, la Secretaría de Educación Pública y sus libros de texto se han convertido en el chiste de las redes sociales. La fotografía de un libro de texto muestra a la banda estadounidense Nirvana como si fueran jóvenes mexicanos. Tras la renuncia de José Néstor Peckerman a la Selección de Colombia y del inicio de los rumores que lo colocaban como un candidato a dirigir el trim, el director de Selecciones Nacionales, Denise Teclos, aseguró que por el momento no es una opción para el banquillo nacional. Búscanos en www.ahoratabasco.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!